¡Suscríbete al canal! Estamos cerca ya. ¡Cote! ¡Cote! Estando detrás de Juanito, no le ayudas a Roberto, ¿eh? Está a punto de darse la vuelta y tú ahí, en cabeza. Cada mundo tiene que coger su ritmo, yo siempre he dicho. Estaba detrás de Roberto y me estaba agobiando porque no encuentras ahí, para, arranca, para, arranca. Y me había adelantado. Si tu compañero no llega, no vas a la compra de la Concagua.